Mi voz, gastada y temblorosa, susurro de mi boca en los labios de un fierro. Entonan la dulce melodía, canciones tan sentidas que llevo en el corazón. Cantando en el final, me quiero despedir, dejándote una flor, todo mi corazón, mil rezos hasta aquí. Promesas de volver, en tiempos de agravar, culebras que se van, repletas de ilusión, dejando el corazón. La risa de mujer, caricia angelical, y brillo en su mirada, derroche de emoción, que arrastra la pasión, por contagiarte a vos. Música